Reconocimiento a mujeres entrerrianas como habitualmente se hace en el Salón de la Mujer que fue creado a tales efectos y donde hoy se reunirán familiares de quienes se les realiza este sentido homenaje que han dejado su huella y su trayectoria en la provincia de Entre Ríos. Roberto Romani con un muy buen criterio siempre ha hecho la selección y también se exponen los cuadros en ediciones anteriores para que cualquier ciudadano pueda tener acceso y tener este reconocimiento que es tan necesario para valorar la trayectoria y reconocer lo mucho que se ha aportado a nuestra provincia. La oficial de Pardón que lleva en nombre justamente el centro de salud que se inauguró en la escuela de policía es un reconocimiento también, un homenaje muy sentido y muy merecido como también para el resto de quienes están hoy siendo homenajeadas. Son mujeres que dejaron huellas, que abrieron puertas, esto ha sido una definición política desde el principio, homenajear a las mujeres que por ahí no se conoce o se visibiliza y que son estrategias justamente para que podamos conocerlas todas las entrerrianas y los entrerrianos porque también son a propuestas de los diferentes departamentos, de las instituciones, forma parte de la agenda del mes de la mujer también donde se llevan adelante actividades, políticas públicas, acciones donde lo que intentamos justamente es reivindicar el rol de la mujer y también de poder reivindicar lo que cada una de ellas hicieron en sus ámbitos, en momentos distintos, hijas de un tiempo histórico distintos y bueno, dejaron huellas. Bueno, esa es hoy la mirada, ese es hoy el objetivo de poder hacerlo con sus familiares porque están todos los familiares, ya ellas no están y hacerlo en el marco justamente de este también espacio que inauguró esta gestión donde queremos que no solamente estas mujeres sino todas las que han venido siendo reivindicadas y homenajeadas están presentes. Son 6 mujeres, ustedes saben que cada año como decía Laura y como decía el gobernador se han ido renovando, la idea es que podamos este año llevar los 48 retratos a algún lugar de la provincia porque la idea es también que esto pueda itinerar, pero desde que se le puso el nombre Salón Mujeres de Entre Rihanna, al Salón Contigo, a la privada de nuestro gobernador en esta histórica casa de gobierno, se trató de honrar a aquellas mujeres que en su pueblo, en su lugar, en cada departamento honraron algunas de las profesiones. Hoy tenemos por ejemplo la primera obstetra de Paraná y de Entre Ríos con título oficial, tenemos una ama de casa con gestos solidarios extraordinarios, tenemos una figura que fue emblema del brillante en San José, es decir, le estoy enumerando así ahora los van a ver ustedes en el salón, tenemos una religiosa de Aldea San Isidro, el Cimarrón, promotora de todas las actividades que se desarrollaron en ese rincón del Departamento Federal, en síntesis, mujeres que hicieron en la vida cosas con pasión, con creatividad, por lo que merecen estar en la casa de todos, que es la casa de gobierno.